El ministro de la Agricultura de Cuba, Idael Pérez Brito, y su homólogo del Estado Plurinacional de Bolivia, Remy González, así como la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, presidieron la inauguración de FIAGROV 2023. La vicetitular del MINSEX destacó la amplia agenda del evento que se extenderá hasta el próximo viernes y presentará los 197 proyectos que integran la cartera de oportunidades del sector agropecuario, distribuidos en todas las provincias del país. Esta cifra incluye proyectos de pequeño monto destinados a la creación de modalidades de inversión con pequeñas y medianas empresas extranjeras. Cuba ofrece un ambiente favorable para los inversionistas mediante políticas sectoriales para la identificación de oportunidades de inversión con capital por año que permiten el acceso al mercado cubano y sus consumidores. Tras el acto inaugural, el titular de la Agricultura cubana y su homólogo de Bolivia recorrieron algunos estanes positivos del recinto ferial de Rancho Bolleros que muestran los productos agroalimentarios comercializados por empresas cubanas dentro y fuera de la isla. Los ministros de la Agricultura de ambos países intercambiaron además con algunos empresarios y expositores sobre las particularidades de algunos alimentos y manufacturas que se producen en el país. Estamos rescatando todos los avances que tienen en la gestión de biotecnología y producción de bioinsumos que también allá en Bolivia lo vamos a desarrollar con todo el equipo técnico cubano. Entonces es una manera de intercambiar conocimientos sobre los avances que cada país tiene y es muy importante. Y esta feria nos muestra, digamos, la realidad y ver de qué manera se puede coadyuval. También hemos recibido la visita del equipo técnico en Bolivia y también el licenciado de toda la tecnología posible para poder avanzar. Eso es lo rescatable de esto, ¿no? De intercambiar y entre hermanos caminar juntos hacia el desarrollo y ante todo garantizando la seguridad alimentaria como lo llamamos en Bolivia con soberanía. Y nuestro presidente Luis Ángel Catacora nos ha encargado de que trabajemos ampliamente con todo lo que se pueda con el país hermano de Cuba. Brito y González compartieron con los participantes extranjeros de Alemania, España y Armenia este último país con una amplia gama de más de 250 productos exhibidos en FIAGROP 2023. El programa de esta edición 24 de la feria incluye también la exposición de los mejores ejemplares de la ganadería, juzgamiento y subasta de animales, espectáculos de rodeo y coleo y foros de negocio. Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.